¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video ¡Ey! ¡Cállese, doctor! ¡Pinche madre! ¡Ya me entabroné! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video Mi canal, yo soy Ariel y estoy muy contento de tenerlos aquí. Y no sé por qué me diga hice el intro anterior, pero lo hice ¡You in the middle! Ok, el día de hoy voy a hacer el vlog más aburrido de mi canal. Y ustedes se deben estar diciendo ¿Cómo que aburrido, Ariel? Sí, aburrido Porque no puedo salir a la calle porque, como pueden oír, tengo catarro. O sea, me estoy muriendo Me estoy muriendo, me estoy muriendo Te lo juro, veo la luz Ok, antes de grabar las pendejadas que yo voy a grabar, quiero decir que ya somos 353 de nuevo. Ojalá que se mantenga así el número de suscriptores No se vayan, por favor Sí, porque me ponen triste ¿Qué? Voy, ok Les decía Me pongo triste y lloro Estoy feliz porque 353 Ok, y quiero contarles ahora que voy a tomar leche. O sea, amigos, ¿creyeron mal? No, es el leche de vaca, ¿eh? ¿Pensaron mal? ¿Pensaste mal, bro, eh? ¿Pensaste mal? Pues sí, güey, no mames Ok, amigos, aquí tengo ya mi leche Aquí ya tengo mi lechita y voy a tomármela y ver un video de Fede Vigevane, mi ídolo, ¿sí? Ok, los veo ahorita y voy a ver qué pendejada grabo ahorita Ok, amigos, ya casi me termino la leche ¡Qué rica la leche! Me encanta la leche Esto se oye mal, ¿eh? Pero lo hago para que ustedes se rían ¿Se rieron? Díganme en los comentarios si se rieron o se están riendo con este video, ¿ok? Ok Y ahora cuando acabe de tomarme la leche, quiero decirles una cosa Sí, sí Yo dije en un video que si llegaba a los 300 suscriptores iba a reunirme con un fan o con tres fans Y pues ya llegué a los 300, de hecho tengo 353 ya ¡Qué emoción! Entonces ya depende de ustedes Si ustedes quieren encontrarse conmigo, díganme en los comentarios Y yo voy a elegir tres de ustedes, tres hangovers Y nos vamos a encontrar aquí en Cabaiguan un día domingo ¿Y por qué un día domingo? Porque... Porque... Me bugleía, bro, me traje ¡Por un demonio lo que faltaba! Es porque yo todos los domingos salgo Y podemos encontrarnos y dar una vueltecita y grabar un videito Díganme en los comentarios si se quieren encontrar con el Ariel Overmayor Digo, con Ariel, arre Ok, amigos, ahora estaba ahí arriba pensando Y se me ocurrió una idea, una brillante idea Quiero hacer un video con mi mejor amigo Ángel y con mi mamá de preguntas y respuestas Ahora estoy pensando si yo le voy a preguntar O ellos me van a preguntar a mí, ¿eh? Claro, Ángel tiene que aceptar Bro, si estás viendo este video, por favor, acepta Porque quiero grabar de nuevo contigo, ¿eh? Porque ya grabé hace mucho tiempo con él Espérate, entre Ángel y Jair A ver, ¿qué probabilidad hay que le caiga una trompa de cerveza? Bueno, sí, bro, si estás viendo este video, te repito Por favor, acepta ¡Sí! Ok, y una cosa que no he dicho hoy Por favor, suscríbete a mi canal para llegar a los 360 antes de que se acabe diciembre Suscríbete y dale like, bro, y no mires para ahí Mira para aquí, mira, mira para aquí, ¿eh? Mira lo lindo que soy, no mires ahí Y no la voy al Madrid, ¿eh? Le voy al Barcelona No sé por qué dije eso, pero sí, es cierto Le voy al Barcelona ¡Visca el Barça, bro! Bueno, si os puedo dejar este video por acá Porque ya no tengo más nada que grabar Y... sí Bueno, muchas gracias por ver este video Si te gustó, sabes que me puede... Pinche gallo, hijo de... Bueno, muchas gracias por ver este video Si te gustó, sabes que me puede ser Voy a regalarme un like, suscríbete Si me apetece a alguien de familia Y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!